La dolorosa tragedia de la que Hande Erschel de Lofi Sinder no se puede recuperar. La reconocida actriz guarda una gran angustia. Gracias al popular éxito de Lofi Sinder, Hande Erschel se ha convertido en una de las actrices más buscadas por las importantes agencias internacionales. En poco tiempo, la reconocida artista ha sido objeto de multitud de rumores sobre su vida personal y su romance con su gran amor, Kerem Bursin. Durante su participación en Lofi Sinder, el personaje de Hande Erschel, mejor conocido como Eda Yildiz, ha atravesado cientos de tragedias. Más allá de aparentar una vida rodeada de lujos y bienestar en las redes sociales, la reconocida artista ha vivido múltiples desagracias fuera de la ficción. Uno de los sucesos más lamentables en la vida de la protagonista de la novela turca ha sido el fallecimiento de su madre, Aileen Erschel, el 11 de enero de 2019 a causa de un cáncer. Durante años, la progenitora de la reconocida actriz luchó contra esta terrible enfermedad que se llevó su vida. La novia de Kerem Bursin echa de menos a su madre todos los días y es por eso que en las redes sociales comparte imágenes y textos recordándola con gran cariño. Cada uno de mis pasos es para hacerte sentir un poco más orgullosa, para hacerte sonreír un poco más. Miro hacia atrás, a esos momentos en los que dije ando puedo, pero tuve la fuerza para llevar muchas cargas más de lo que podía imaginar. Tengo suerte de que seas mi madre, declaraba la artista en un mensaje. Lamentablemente, la actriz aún no supera la desgarradora pérdida de su madre. Sin embargo, cuenta con el apoyo especial de su hermana, Gans, y su enamorado Kerem Bursin, quien la acompaña en fechas dolorosas, como lo es el aniversario de fallecimiento de su madre. Por suerte, a Hande Ersel no le falta amor. Recientemente, su enamorado regresó de Estambul para acompañarla en el duelo por su madre.